Dios siempre excede lo justo y necesario. A veces nosotros nos conformamos con lo justo y necesario. Dios excede. Ahora sí estamos en la mitad del año litúrgico y esto no es un tanto menor porque esto significa un punto de inflexión, un antes y un después, la vida de cualquier discípulo, cualquier servidor del Señor. Comenzamos la lectura continua del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hoy aparece el primer hecho de la bonificación de los padres y de los peces. Hoy nos detenemos en la bonificación de los padres y de los peces como un signo localístico que nos presenta San Juan. No simplemente recordarnos, hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que este signo, el signo de la bonificación de los padres y de los peces, es un signo que anticipa la fraternidad del reino de Dios. Una fraternidad, como dice el Papa Francisco, es posible empezar a construir la vivienda aquí en la tierra, pero que va a tener su correlato definitivo en el banquete asencial, como decimos, lo que comemos juntos acá, cada vez que se roba la humanitina, es un anticipo de lo que juntos tenemos, como lo vamos a ver todos, en el banquete efectivo del reino de Dios. Entonces, la primera, podemos decir, conclusión que podemos sacar de este hecho, que no es simplemente un milagro, a San Juan no me gusta hablar de milagros, a San Juan me gusta hablar de signos. Como primera conclusión, la Eucaristía tiene que estar orientada, toda ella a la tránsula de la vida. La Eucaristía, si bien es un arco personal, cada uno se acerca libre voluntariamente a recibir la Eucaristía, sino a Jesús en la Eucaristía, tiene esa repercusión, ese condenado comunitario. Y nunca hay que utilizar la Eucaristía como contexto para dividirse, para separarse, porque si no hay la Eucaristía, se rompería el verdadero sentido que tiene la Eucaristía en la totalidad. Bueno, así como que no tiene la cosa, vamos a ir entrando en el texto que nos quiere hoy el Señor, y que marcó un acto, marcó un techo, marcó tanto la mentalidad de la gente que lo seguía Jesús, y que vamos a ver que se repite el texto de Bícaras a lo largo del Nuevo Testamento. No dice la palabra de Dios que hay un joven, hay un jovencito que tenían cinco padres los que estaban, uno diría, parece una risa, ¿no? Parece una risa ante semejante cantidad de gente. Jesús sabía lo que iba a hacer, ella sabía lo que iba a hacer, pero quería de alguna manera que comilla, donde se estaba a probar la confianza de aquello que se decía, discípulos y discípulas suyos. Lo que es imposible, Dios lo hace posible. La acción de Dios siempre supera todo cálculo humano. Tal vez hoy también nos preguntemos, ¿dónde vamos a ir a conseguir tanto para satisfacer la necesidad de tantas personas? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? Muchas veces, también nosotros, hoy como Felipe y Andrés, la realidad que es compleja nos puede volver pesimistas, negativos, cerrados, obtusos, a veces por lo que hace conmigo, incapaces de confiar en el poder de Dios. Y ahí tendremos la capacidad de ofrecer lo que se tiene. Siempre en uno, según la mirada de uno, según el valor que cada uno le da, siempre va a ser poco, todo va a ser poco. Pero cuando soy capaz de sacarlo y ponerlo para el bien de todos, ¡guau!, ahí se produce el signo de la sobrevolución y la generosidad de Dios en su poder ante los pequeños y limitados. Este parece ser el corazón del mensaje de la palabra de Dios en este domingo. La sobrevolución, la sobrevolución y la generosidad de Dios y su poder ante los pequeños y los limitados. Si hay algo de lo cual nunca le vamos a llegar a ganar a Dios, es el suje de la sociedad. Y esto está corroborado con la palabra, sobrado, doce carácter. Es un número en la media de predilección y un número de perfección también. Porque Dios eligió dos centígrados de Israel en el antiguo tentamento y eligió doce acontas para llevar adelante la iglesia en el nuevo tentamento. Dios siempre excede lo justo y necesario. A veces nosotros nos conformamos con lo justo y necesario y objece esa vitalidad. La gracia de Dios que siempre es abundante, nos hace generosos. Fíjense, todo lo contrario a lo que decíamos recién. La realidad que es compleja nos vuelve pesimistas, negativos, cerrados, costosos, incapaces de confiar en el poder de Dios. La sola abundancia de Dios, la gracia de Dios, nos hace ser generosos, comprometidos, audaces y solidarios con el bien y con la vida. Si tengo la confianza de Dios, ¿qué hago para que me refieres la situación? Por último, esto que dice San Pablo en la segunda actividad. San Pablo en la segunda actividad. ¿Qué es el principio de la solidaridad? San Pablo en la segunda actividad. Y que se resume en esta frase que el mismo Pablo en la segunda actividad. Y que lo podemos aplicar a otras situaciones de la vida. conservar la humanidad del espíritu de la paz para vivir la humanidad, la mansedumbre y la paciencia, soportar todos los unos a los otros con el amor. Este es el principio. Este es el principio. esta es la visión de toda familia esta es la visión de todo grupo humano esta es la visión de toda comunidad sociedad en la iglesia conservar la unidad del Espíritu mediante el ritmo de la paz para vivir la voluntad la seduzme y la paciencia soportando los unos a los otros por el amor por eso en este tercer momento me pregunto soy un soltente de otros y algunos de los importantes me dejo suceder